Macri está muy optimista, está muy optimista porque está dando la vuelta con su equipo y es muy bien recibido por la gente, él pensó que le va a dar, no, el mal recibido acá fue Ginés González García que es un chantapufi y realmente la gente en este momento, que es lo que le pasa en la caída estrepitosa del kirchnerato, al ver que la justicia no actuó con los ilícitos de Cristina Kirchner, de Alberto, de Alberto, que está payasada, que es un dulce, está empezando a repudiar porque la gente sabe quién les hizo daño, sospecha de Ginés González García y su amistad con el empresario de la Pfizer, de Cristina que ella misma se incriminó cuando dijo que su amigo Putin le había mandado las vacunas a ella, de toda esta chantada de Alberto Fernández, que es una chantada berreta, por eso creo que la gente está golpeando tazas, si hubiese sido en la calle y golpeaba a Cacerola, en Marcelo de Puerto Madero golpeó tazas. Ahora, señor García, usted tiene que ser muy sinvergüenza o muy necio para no darse cuenta que no lo quiere nadie, como Alberto, como Cristina. Hay una condena popular que yo la vengo contando, desde cuando estábamos juntos en Radio Día, que es cuando Cristina dijo a mí me absolvió la historia, yo dije a usted la condena la historia, porque esta gente en su afán de hacer cagadas se olvida de algo muy importante que es la condena popular, es como el abusador de menores, puede ser que no sea un delito para el juez, pero no puede caminar más por la calle porque te van a agarrar los hermanos. Entonces acá somos hermanos, primos, tíos, cuñados de los que murieron. Y no le vamos a perdonar nunca a este gobierno de Alberto Fernández haber politizado la vacuna y haber hecho el desastre que hizo. Pero cuando vos tratás, intentás un ejercicio mental de olvidarlo, te aparece una tolosa paz diciendo que con el peronismo siempre se agarró, como si eso fuera... Mara, ya sabemos, porque cuando vemos una mujer con 12 pibes de la mano y sin comida, sabemos que eso pasó, así se hacen los chicos, y eso pasó por no haber pensado en abrir fábricas, en darle dignidad a esa mujer, sino en hacer populismo berreta para Cristina, el almácigo de los pobres. Claro, en este momento se dan cuenta que perdieron la clase media, perdieron la gente humilde y perdieron, por supuesto, la clase alta, y están yendo al lumpenaje. Hasta ahora se encuesta a Danca y 4.500 votos seguros, que son los que sacaron de la cárcel. Pero a eso le podés sumar narcotraficantes, pibes que ven en pacos, soldaditos, chorros de revólver, motochorros, y a lo mejor juntan un número decente. Es más, como toda la vida con el peronismo se agarchó mucho, pueden llegar hasta a ganar la elección, como hacen siempre, lo que no garantiza eso, que hagan una república. Juntan gente, juntan votos, juntan chorros, pero eso no es una república. Yo tengo una teoría, Tolosa Paz. Yo creo que ustedes, el populismo de ustedes, que usted es línea directa de Cristina, o sea, usted es la costilla de Cristina, lo que está buscando, o por lo menos está intentando, es convencer a la mano dura de la república, que son los chorros, y son los lumpen, los marginales, de que si llegan a perder las elecciones por la pésima gestión, van a tener gente que da miedo en la calle, gente armada, gente violenta, que va a hacer que la gente normal que labura, la gente humilde, no pueda subir a los cuatro bondis que toman para ganar 20 lucas, porque va a ser como Venezuela, van a salir en moto con una escopeta, tirarle al pueblo que se revele. Por eso, contra eso, hay que darle un golpe certero en estas elecciones y voltear a Cristina de cualquier sueño que tenga de sacar los batallones de chorros y sinvergüenzas a la calle. Va a ser duro, una argentina con ella fue desastrosa, Cristina nos destruyó a la Argentina, nos destruyó a tal punto y de una manera tan nefistoférica que lo pone Alberto Fernández en el gobierno, que si vos tenías una forma de destruirnos más grande, era imposible poner a Alberto en el gobierno. O sea, es una mujer tan mala, mala en el sentido mala, de persona mala, que te mete, te inyecta un tumor grande en el gobierno para cagarte la vida aunque ella no esté sentada en el sillón de Rivadavia. Sillón que ha sido usado por Alberto Fernández en la Quinta, me contaban, para sacarte la foto como el caballo del zoológico. Vení y sentate en el sillón de Rivadavia y haces la foto. Yo escribí esta nota, que después Mil se va a leer, que está publicada en la página del Negro Oro, en... Del Este. Del Este. Diario del Este. Diario del Este. Está publicada y está en el Instagram nuestro, arroba ángeleschecompan, y que Mil se la va a leer, como una forma de ver la simbiosis del conventillo, la payasada a la que nos ha llevado Cristina Kirchner y toda esa legión de sinvergüenzas que tiene, Parrilli, Moró, Berbisky, el chino Zannini, a todas esas caraduras. Y bueno, en este momento estamos desgobernados con un presidente de patas flojas que no tiene solvencia a su palabra. Estamos desgobernados porque además tenemos que sostener al presidente de patas flojas para que no vengan los piratas de nuevo a sentarse en ese famoso señor de Rivadavia para la foto, y que sabemos, como dijo la filósofa Diana Conti, que si llegan a sentarse en el señor de Rivadavia es para siempre, porque es Cristina Forever, y nunca más nos sacaríamos la enfermedad de encima y pasaríamos a ser lo que somos hoy, un pueblo de decimonovena. Frédéric dijo que Suiza es aburrida. En la Argentina no tenés tiempo para aburrirte porque todos los días tenés un velorio diferente si no es por el COVID, es por las muertes en la calle, es por la inseguridad que Frédéric no sabe manejar y no es útil para manejarlo. Un cachetazo al pueblo. Decir que Suiza es aburrido es pensar que el que nos está gobernando es un necio y un ignorante. Nos da miedo que nos gobierne un necio y un ignorante, Frédéric. Cambiar de canal y tenés a Tolosa Paz diciendo que ahora hay que garchar y del otro lado tenés a Santoro que está arriba de Tolosa Paz en la lista diciendo que es la época de la fiesta, de la joda, de volver al placer, a la alegría. O sea, y por otro lado, es como un olvido al COVID, que es el enemigo que sigue estando matando gente entre nosotros en comando y de buenas a primeras para ganar el voto de Lumpen no hay COVID, hay bailanta, besos de lengua, garche y todas estas cosas que estaban prohibidas para la gente normal que iba a laburar, ¿no? Bueno, si usted quiere esta porquería como gobierno, ahí tiene las listas. En Corrientes no perdieron, los arrastraron por el piso. En Córdoba los van a arrastrar por el piso. La gente está cansada. Y te puedo asegurar que si hoy Cristina Kirchner o Alberto Fernández van a comer a Marcelo de Puerto Madero, no los van a aplaudir. Van a quedar comiendo solo porque la gente se va a levantar y se va a ir para no contaminarse.